Ya robaron boletas electorales. El Consejo Distrital presentó la denuncia. Samuel García habla de cuentas bancarias en Dubái. Cuentas bancarias en Dubái. Y atacaron a tiros a dos candidatas, de la misma alcaldía, en la misma carretera y tras salir de sus cierres de campaña. Pero sí tengo miedo. Bienvenidos al Caporal del 2 de Junio. ¡Comenzamos! ¿Alguien me puede explicar dos cosas? Uno, ¿cómo llegó este hombre a esta alcantarilla? Y dos, ¿cómo fue posible que sobrevivió tres días allí? Esto ocurrió en Tonalá, Jalisco. La comisaría municipal informó que este hombre cayó a una boca de tormenta la noche del pasado, sábado 29 de mayo. Y fue hasta ayer, martes 1 de junio, cuando les llegó el reporte de una persona atrapada. Esto en la colonia Camichines, en el cruce de Real Camichines y Sauces. El rescate lo hizo personal de protección civil y bomberos. El hombre cayó en otro lado. Se arrastró hasta el lugar donde finalmente pidió auxilio. Una vez que lo sacaron, fue reportado bien de salud y se negó a ser trasladado para recibir atención médica. Fue atendido en el lugar. Y apenas la semana pasada inició el reparto de las boletas electorales. Y hoy fue informado del robo de 100 boletas en Jalapa, Veracruz. Este hecho fue confirmado por el organismo público local del estado, en donde se precisó que las hojas están foliadas. Y las hojas, las boletas robadas, llevan el folio del 9901 al 10.000. Pertenecen al Consejo Distrital 11 y forman parte de un paquete electoral conformado por más de 200.000 boletas. El presidente del organismo público local electoral del estado de Veracruz, Alejandro Bonilla, pues llamó a la calma, dijo que le van a poner a las boletas que no fueron robadas de ese distrito, les van a poner un segundo sello con el objetivo de detectar si alguien acude a votar con alguna de las robadas, pues nada más tendrá un sello. Es el mismo sello, el mismo sello, el mismo sello del Consejo, nada más que ahora va a tener una boleta, va a tener dos, y nada más para hacer una pequeña diferencia nos ponen una tinta de otro color. Solamente esas boletas, pues van a ser las válidas en todas las casillas. Entonces, si llega a aparecer, si llegara a aparecer alguna boleta con un solo sello, correspondería a una de esas boletas, la cual se nulificarían automático. Las únicas boletas válidas van a ser las que cuenten con dos sellos. Una curiosidad electoral. Llámenle desmentir algo que está por ser publicado o llámenle control de daños, querer amarrarse el dedo. Lo cierto, como sea cualquiera que sean los casos, lo cierto es que hoy Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, ofreció una conferencia de prensa en donde hizo un pronunciamiento un tanto extraño. Aseguró que en las próximas horas, o quizás en los próximos días, pero eso sí, antes del domingo del día de la elección, se harán públicas presuntas cuentas bancarias a su nombre y a nombre de su familia abiertas en Dubái. Pero aseguró adelantó, ya antes de que sepamos de esto, adelantó que esa información es falsa y no se conoce aún esa publicación o ese trascendido o esa información. Se ignora también quién lo pueda presentar y qué pruebas, más que el quién, qué pruebas pueda presentar, pero sobre quién lo va a hacer público. El mismo Samuel García lanzó la piedra, vaya, dijo quién lo va a decir. Por ejemplo, el día de hoy me enteré que desde allá, desde México, en Morena, van a sacar próximamente unas supuestas cuentas bancarias en Dubái. Háganme el favor. Cuentas bancarias en Dubái de mi familia, desde hoy les digo, ni tenemos cuentas en ningún lugar fuera de México, ni los miles de millones que sí tienen la raza. Eso desde ahorita se los advierto. Viene esa guerra sucia, no la crean, por favor. ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Estará desmintiendo por adelantado algo? ¿O simplemente trata de restarle importancia a algo que estará, pues, verdaderamente comprobado? Ya veremos cuestión de horas, cuestión de días, quizás, para saber qué hay detrás de estas cuentas bancarias. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios. Lo que ocurrió hoy en Villa de Reyes, San Luis Potosí, es algo verdaderamente inédito. No se había registrado una agresión a dos candidatas, en este caso, de la misma alcaldía. Buscan ser alcaldesas del mismo municipio. Las dos son punteras en las encuestas, fueron atacadas casi de manera simultánea, fueron atacadas a seis kilómetros de distancia sobre la misma carretera y fueron atacadas cuando ambas habían terminado sus cierres, sus respectivos eventos de cierres de campaña. Esto ocurrió en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, y ocurrió hoy, hace apenas unas horas. Se trata de las candidatas, y te las voy a mencionar en orden alfabético por su nombre. No hay ninguna preferencia, ninguna intención de exponer una antes, otra después, sino más que nada por el orden alfabético. Abigail Hernández, del PRI, y Erika Briones, del PRD, candidatas alcaldesas de Villa de Reyes, en San Luis Potosí. Lo curioso de esta agresión, casi de manera simultánea, es que ambas han cruzado acusaciones, se han acusado mutuamente de guerra sucia y también de violencia política. De tal forma que, comienzo con lo que le ocurrió a la priista Abigail Hernández. Ella reportó un ataque armado mientras transitaba por la carretera 37, luego de su evento de campaña. De esta agresión denunciada, fueron dadas a conocer estas fotografías que estás viendo en pantalla, precisamente de los impactos de bala en el parabrisas y en la carrocería del vehículo en el que ella se trasladaba. Ella ha sido reportada como sana tras esta agresión denunciada. Ahora bien, de la PRDista Erika Briones hay mucho más información, mucho más antecedentes. Ella circulaba sobre la misma carretera que la PRDista, apenas a 6 kilómetros de distancia. La misma carretera, la carretera 37. De tal forma que ella asegura que fue interceptada e impactada por hombres armados a bordo de un vehículo. Ella subió un video a redes sociales, un video que te voy a mostrar ahorita, en unos minutos. Y, pues, subió un video detallando lo que ocurrió. Sobre Erika Briones hay antecedentes de amenazas en su contra. La tarde de ayer, primero de junio, ella recibió llamadas y mensajes amenazantes de un número con clave helada de Guadalajara. La madrugada de hoy, la madrugada de hoy mismo, ocurrió que policías de Villa de Reyes encontraron una hielera con dos cabezas de cerdo. Es más, te muestro las imágenes de la hielera. En donde había allí también propaganda de la candidata con el mensaje de, te bajas o te bajamos. La próxima, tu cabeza. Todo esto lo estás viendo en este momento en pantalla. Y todo esto sucedió hoy mismo. Como agradezco al hijo desobediente por su apoyo, un suscriptor. Muchas gracias. Te voy a compartir el video que hizo público la candidata perredista. Te recomiendo también que veas este otro video. He puesto aquí una tarjeta sobre el video recomendado. No olvides reventar uno el botón de like, suscribir y compartir este video. Estoy al pendiente, por cierto, de la reacción de las mismas autoridades ante este ataque doble. Y ante lo que pueda ocurrir sobre los autores. Porque aquí, aquí hay gato encerrado. Veamos el video de la denuncia hecha por la perredista Erika Briones. Y nos vemos mañana con más información. Buenas tardes a todos. Para comentar lo que está sucediendo. Porque mucha gente está preguntando qué pasa. Iba saliendo de la casa de ustedes aquí en la comunidad de Pardo. Iba en camino al cierre de campaña. Y de pronto, sobre el camino principal, llega una camioneta y nos impacta. Y sacan armas de fuego. Atrás venía la Guardia Nacional, que no hicieron absolutamente nada. Vengo con mi familia, con mi hijo. Y esto no puede estar pasando. No puede ser que las autoridades estén con esa gente. Y no vamos a cancelar nuestro cierre de campaña. Primeramente, Dios, ahí vamos a estar. He recibido amenazas. Hoy empezaron a intensificar las amenazas en mi contra. Diciendo que me iban a matar a mi hijo. Y son situaciones muy delicadas. Pero esto no se va a quedar así. Ayer golpearon a unos compañeros en la comunidad de Rosario. Hubo balazos. Y no podemos estar permitiendo este tipo de cosas. Ya se integró la ministerial. Ya se integró la policía estatal. Agradezco al señor gobernador que está al pendiente de la situación. Pero sí tengo miedo. Lo que pasó no está para menos. El susto que acabamos de pasar no está para menos. Y ojalá. Ojalá que se ponga fin a esto ya.